de Virginia se preparan para implementar una ley que trata de crear nuevas identificaciones para los votantes. Con esta nueva legislación, los votantes tendrán que tener una identificación con foto y no se aceptará ningún otro tipo de documentación. La Junta Electoral Estatal ya ha tenido más de una docena de reuniones a nivel regional para adiestrar a las autoridades a maniobrar con este cambio. A partir del primero de julio, los votantes tendrán que tener estas nuevas identificaciones para ejercer el voto.